Me regalaste un cielo para armar y un suelo para andar Caminos en el viento y mil razones para respirar Dibujas en el aire el infinito, me enseñas a soñar Mi alma está completa, ya no hay nada que buscar Si recordé mi fuerza y mi fragilidad Fue para defenderte de la oscuridad Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo cabe entero en este amor Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Ya recordé que nada es imposible Recupere mi paz El miedo es invisible y el pasado queda atrás Eres el sur y el norte de mi inspiración Eres la prueba de que Dios está en acción Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo cabe entero en este amor Y brilla en mi amor Y brilla en mi tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Y porque existes es que quiero ser mejor Y conocí la luz en tu mirada Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas Y conocí la luz en tu mirada 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 Sé que quiero ser mejor